buenos días damas y caballeros estamos en la sección del plus y now de octubre de 2021 vamos con el juego del plus empezaremos con el con el primer juego el de play 5 headlight loser es un juego multijugador de la guerra mundial para play 5 vamos con el siguiente mortal kombat x mortal kombat 10 para los amantes de la lucha tenemos un juego de lucha muy bueno pero muy difícil el platino durísimo platino muy fuerte y bastante largo para conseguirlo todo tiene unos cuantos complementos gratuitos por si no lo sabéis tiene unos cuantos este por ejemplo también gratis este también y este unos 4 de leyes gratuitos está muy bueno este juego vamos con el siguiente juego un juego de golf pga tour 2k 21 para los amantes de golf llega este jugazo para que jueguen el golf no sé cómo estará el platino yo creo que así prefiero los otros tipos de juegos de golf los más normales como el que traje en su día y en el juego de pc tal en lo tenemos que ir a buscar en la sección del símbolo de plus ya que no aparece tenemos que ir aquí y el juego es provee es un juego para diseñar videojuegos aquí te enseñan cómo crear videojuegos en un juego de videojuegos somos un creador que nos contrata una empresa para crear videojuegos y tenemos que saber de programación de modelaje de iluminación de 3d para poner los cuerpos y los esqueletos a los personajes y los movimientos y eso consiste este juego está bastante bueno no tiene platino es una lástima vamos con los juegos del nao de octubre esta vez nao la ha vuelto a hacer buena ha traído juegazos el primero de ellos de last of us segunda parte ya con este juego nos ha ganado nos ha ganado nao 87 días y luego lo retirarán seguimos la historia de last of us con ellie ya de adulta tenemos que sobrevivir con ella y que no nos maten juego de supervivencia bastante duro aparte de haber gente que nos quiere matar también habrá infectados y muy pocos recursos os lo recomiendo chicos si no habéis jugado de last of us esta es vuestra oportunidad el siguiente juego es fallow 76 este ya mostré algunos capitulillos en el canal chicos un buen juego multijugador en el que podemos jugar con nuestros amigos por el mundo de fallow enfrentándonos a monstruos plagas haciendo misiones platino bastante largo y se hace divertido si se juega con amigos nosotros seguiremos con la serie el siguiente juego es final fantasy 8 remake es el final fantasy de play 1 que han hecho una remasterización con mejores gráficos con mejores gráficos ya dijimos el mes pasado que iban a ir trayendo juegos de final fantasy uno por cada mes así que el próximo mes vendrá otro juego de final fantasy y el siguiente juego el siguiente juego yer i not el zombie defensa de x es un juego de oleados de zombies el típico que tenemos que poner barreras y evitar que nos coman y matar a todos los zombies para poder ganar la partida este es un juego un poquillo flojito pero está bastante bien el siguiente juego el siguiente juego victor brown dicen que la han sacado pero este juego ya estaba en now de ya muchos años ya estaba aquí y dicen que lo dan ahora ya estaba son las aventuras de victor brown un cazador de vampiros y monstruos estilo diablo con muy buena pinta incluye las expansiones de este juego lo recomiendo si os gustan los juegos de diablo este tenéis que jugarle el siguiente juego amnesia collection nosotros este lo tenemos comprado lo pidamos una vez cuando estaba en oferta pues son tres juegos y un solo platino cada historia tenemos que sobrevivir que no nos maten moviéndonos por catapumbas por el castillo por habitaciones habiendo peligros un platino bastante complicado porque algunas partes tiene giras curas y si no sabes el camino te van a comer muy bueno para halloween que se avecina merece la pena eh chicos pasan unas noches de miedo y por último que no aparece aquí pero en el catálogo pone desesperados tres pero si vas a buscarlo en juegos no aparece no se si lo traerán o que pasa bueno chicos si os ha gustado la información dadle un like suscribiros y campanita hasta la próxima